Desde México, con Diego, hasta Argentina, que es el punto más bajo, con Mario. Para 410 millones de personas en todo el mundo, ¿es lo que está viendo? Yo tengo muy bien claro, bien, qué es lo que significa para Mario esto. Creo que tiene que ver con una cuestión de, bueno, de servicio por 1.100 millones de personas. 1.100 millones de personas, es mucho. ¿Vas a tener más? Sí. Darío, bueno, yo también quiero tener más. Ah, sí? ¿Y no crees una nena? Eso no se elige, ¿no? No, no, yo cuando me quedé embarazada me gustaba varón, nena, me da lo mismo, pero ya que tenés dos pibes... No, varón, es que si yo... A mí también los juguetes, tenemos que conseguir Barbies y todas esas cosas aburridas. ¿Pero Barbie le comprarías? No sé. No sé, ¿a nena le gustan las Barbies? Sí, sí. Bueno, si las hijas de mis amigos tuvieron una etapa Barbie. Sí, sí, sí. También no tienen esa cosa así de amor con los padres que no tienen los varones. Porque vos tenés como mucho código así entre hombres, ¿no? Con los chicos. Sí, sí, sí. Tipo que eso no se lo digas a más. Eso no se lo decimos a más. Y somos varones. De ese momento hay que juntar todo el sol. Los tres varones nos juntamos y decimos, bueno, vamos a levantar la tabla porque acá hay una sola mujer. No podemos estar mirando la tabla todo. Hablando seriamente y cortito del tema... No, 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 no. Por lo que implica. Bueno, yo estuve una etapa... Estuve una etapa, digamos, brava mientras fui entre los 22 y los días que conocí a Dolores, 26. Y eso incluye también mucho en cómo sos y la responsabilidad que tenés y cómo tratás. Y hasta en parte también lo que decís. Indudablemente después de que conocí a Dolores me casé y el hecho de ser rico... La conociste también siendo muy responsable. Sí, sí, totalmente. Es que si te hago el trabajo, nunca se desiste y la garcate mal. Pero bueno, tenía 18 añitos. No sé que yo venía de... Yo venía... Yo venía a jugar. Muy irresponsable. Yo venía a jugar. Yo venía a jugar. Yo venía a jugar. No quería irnos a hacer porque trabajaba un montón. Mario Pergolini asegura que hasta los 18 años fue un gil de goma. Y el que lo avivó fue Eduardo de la Puente. O sea, que Néstor relata encantado. Sé que suena un poco fuerte, pero como se suele decir en estos casos, éramos... Solamente amigos. Primero los ojos de la mañana. Falta número uno. Y la búsqueda de la Puente. Lo que yo me pregunto es... ¿Qué había hecho Mario Pergolini a ese instante? Qué buena pregunta, Eduardo. Había nacido en julio de 1964. O sea que hoy anda por los 38. Empezó el colegio primario en el Santa Isabel. Pero de ahí lo echaron. Así que terminó en el 9 de julio. De la secundaria también lo echaron por pegarla al director. Pero logró terminarla en el Nuestra Señora de la Paz, en Oliva. Cuando tenía 16 años fue Radio Belgrano a pedir trabajo. Y comprobó en carne propia el famoso derecho de piso. En este caso lo mandaron derecho a limpiarlo. Al piso, claro. Cubrió todos los puestos posibles antes de sentarse frente al micrófono. El primer programa se llamaba Todo Mal. Y su compañero era Alejandro Rosizna. Él estaba más entusiasmado con el programa que yo. Mario estaba concretando uno de sus sueños. Que era empezar a acercarse a la radio. Todo Mal sentó un precedente sobre el optimismo a la hora de titular un programa de radio. Después vinieron malas compañías. Podría ser peor. Tiempo perdido. Y... ¿Cuáles? Tiempo perdido. 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 Las chicas que competían ese día tenían que cruzar la pileta de lona, salir por el otro lado y mostrar las rameras de roca en popa de cámara. Eso era todo. O sea, te imaginás que conceptualmente era maravilloso. Su nombre era, Denzi. Denzi, el aplauso para Denzi. Luego de su paso por penúltimo momento, le llegó la gran oportunidad en la pantalla chica. En 1990 comenzó la TV Ataca en América, pasó por ATC, y el primero de enero de 1991 se pasó a la medianoche del 9. Antes que nada me digo que mi nombre es Mario Daniel Pergolini, que este programa se llama La TV Ataca. La TV Ataca, en el momento en el que yo ingreso, tenía, bueno, el vértigo y el agite propio de un programa post-adolescente de la medianoche. Qué lindo, por fin la juventud, así como le gusta ver a la gente. Yo he querido el aire, por Dios, llame, por sacarlo del aire. Era el primer programa que él en televisión de aire se ponía al frente. Y bueno, y eso creo que lo instaló un poco como personaje transgresor, ¿no? En el verano del 92, mientras Rani y Romano se chuponeaban en zona de riesgo, Mario se encontraba conduciendo el mismo horario que Marcelo Tinelli con Ritmo de la Noche. Además, del lunes a viernes a las 12 de la noche, una hacía La TV Ataca y el otro video macho. Era la verdad, ¿cómo decirlo con elegancia? Era jugar a ver quién la tenía más. Había comenzado en parte el programa del día de hoy. Arrancamos con Ritmo de la Noche. Y era una especie de cosa así de robarse las ideas todo el tiempo, de ver quién hacía primero algo para que el otro no lo pudiera hacer. ¿Qué es eso? Era un delirio. ¿Y esto que decías que eras rápido para la maldad y no sé qué que le di por ahí dentro de esto? Bueno, eso uno lo tiene encima. Yo, sí, para mí es inevitable. Hay cosas que no lo puedo evitar. Pero igual no te veo hoy de repente siendo padre o más como, bueno, jefe de la empresa y todo haciendo una maldad conciencia. Volaría. Haciendo una maldad conciencia. Volaría, volaría. No me hagas avergonzada. Realmente es muy feo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Me divierto cuando sé que hay gente que es... Me hacía con un caso claro, popular y conocido. Estás peleado con Marcelo. Peleado no soy. Te divierte joder lo que estás haciendo. Sí, realmente, me divierte. Te divierte que él se ponga mal porque vos lo estás jodiendo y me divierte. ¿Cómo estás, camisón? Buenas noches, América. Vamos a hablar de mi amigo Marito, ¿no? Es un resentido. Está caliente porque mi radio es un éxito. Eh, sí, puede ser. ¿Qué más? Y además miente. Dice que mis caras fecultas están abrigadas. Bueno, basta. No te aproveches de que te queremos, cabezas. Pero es como un chiste, pero una maldad en serio. Pero es un chiste, pero una maldad en serio no. Grinca, pa. Acá quiero abrir un paréntesis porque a lo largo de su vida y carrera Mario se ha peleado con profesores de colegio, Alejandro Romay, Gerardo Sofovich, Marcelo Tinelli, Video Match, Ritmo de la Noche, Gran Cuñado de los Arturos, Domingo Cavallo, los fans de Gil Collins, Raúl Portal, los miembros de APRA, uno por uno y todos juntos. Y una larga lista que, para que se den una idea, incluso va bien, te compadre. Creo que cuando te convertís como él, en uno de los productores más importantes del país, con una proyección internacional como tiene él, tenés que cambiar. No te podés estar tirando el pelo todo el tiempo. Para demostrar que había entendido los códigos, pero que en el fondo seguía siendo el mismo. A comienzos de 1995, Mario se cortó el pelo, se puso el traje negro, se sentó en el medio de Juan Minatale y un casi desconocido Eduardo de la Puente. Buenas noches, bienvenidos a Caiga Quien Caiga, el primer programa que estamos haciendo. Conociendo nuestra trayectoria, esperamos hacer más de sí. Explotó el talento de Daniel Toñete y Andy Kuznop. Y mostró el lado macho, nulo, egocéntrico y cínico de los políticos. Esta es la famosa pista, presidente. Estamos prisión de la pista, presidente. Dios asante. El resultado fue... Caiga, sigue Caiga. Me olvidaba, antes de Caiga había hecho turno tarde y televisión, y por algo me olvidé de nombrarlos, ¿no? Dos íconos de la tele. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Caiga Quien Caiga. Tornanos, Fabio Bore, Andrea Felicari. Luego de cinco años, el exportar el formato a Italia, España, Chile, y Caiga Quien Caiga realizó su última e histórica emisión. En vivo, desde el Teatro Gran Red, de la capital federal de la República Argentina. Nos vimos. El gusto de llenar un teatro en la Avenida Corrientes y despedirse de sus fans a todo trapo. Mario juró por quinta vez que no iba a volver a poner su cara al frente de un programa. Pero bueno, a esta altura, algunos médicos están investigando si no padece lo que los especialistas en rayos catódicos denominan síndrome de Myrta Legrana. Qué buen regreso, Mario. No se muevan de ahí que en el próximo bloque de Planetarios se van a enterar ¿Cuáles son los músicos que le gustan a Mario Pervolini? ¿Cuáles no le gustan? Ni un poco. Podrino Rulo. Bueno, eso que sí, que no me gusta. No me gusta, definitivamente. Juan es a Dios del Pido. Y loco, pedí un poco más, porque la verdad es que no me gusta. ¿Y cómo se las arregla a la hora de presentarlos? ¿Van a saber cuáles son sus ídolos? ¿Y qué pasa cuando finalmente tiene algún encuentro cercano con ellos? Mirá a los YouTube cuando era más chico, eso, que es grosso, los YouTube. Además, venía a Nueva York y terminé mamándome con bono cerca de un quimart, me acuerdo, porque venían de presentar no sé qué cosa. Y se comentaba, era normal, mentira. Claro, entonces se lo ve borracho, viste y se habla, y te dicen en una estupidez y te dicen todos los borrachos. ¿Qué es bono? ¿Qué es bono? El bono se vuelve, se pone borracha, justo delante de mí. Además van a caminar por la alfombra rosa con nosotros, se van a enterar ¿Cuál parte me tocó a mí en la ceremonia y qué tan difícil es para algunos artistas hablar en castellano? Este momento es patrocinado por Don Julito. A ver, Marito, tira esa mierda. Queda así, mirá. Don Julito. ¿Hidalgo? Digo tomando tequila. ¿Sabes qué quiere decirte Hidalgo? No. Chingue a tu madre el que leje algo. ¿Ok? Ah, con la suerte a ti. Ah, con la suerte a ti.